Gracias al reporte brindado por los profesionales de Hospital Profamilia, tenemos la satisfactoria Noticia que nuestra ganadora de parto del mes de febrero 2018, Linda Ileana Alvarenga dio a luz vía cesárea el día 9 de abril a un hermoso niño que pesó 7 libras, 14 onzas y talló 48 centímetros, ambos se encuentran en perfectas condiciones y Linda nos cuenta su experiencia Noticia, solo enviamos mis datos personales, la fecha probable de parto al canal y mi fotografía, la subimos a la página y así, así fue como salí ganadora Vine aquí al hospital porque me dijeron que tenía que venir a chequearme con la doctora que me iba a atender el día del parto, pues me vine yo muy contenta del premio y ya me revisó la doctora y ya programamos fechas para que naciera mi bebé Ajá, porque fue cesárea, no lo pude tener normal, ajá y así fue como ya el lunes, ya estaba aquí conmigo él, ajá y gracias a Dios todo salió bien y como les digo la atención ha sido perfecta, mejor no pude estar ni pude estar Como a las 9 de la mañana vine, porque tenía que estar aquí una hora antes del ingreso y ya como a las 10, 10 y media estaba en la sala de cirugía, a 11 y 40 ya había nacido el niño, gracias a Dios todo bien Pues es un gran regalo el que me he ganado, porque no es fácil económicamente, pero gracias a Dios salí sorteadas, estoy muy agradecida con el programa de mujer a mujer, el hospital, todo ha sido muy bonito La atención ha sido muy perfecta, adecuada, los médicos, las enfermeras todito, ha sido una bonita experiencia, verdad Les deseo muchas bendiciones, que sigan con este programa, verdad, de mujer a mujer, porque sí beneficia a muchas mujeres salvadoreñas, verdad Porque la verdad que sí es una gran ayuda, un parto privado no es sencillo, verdad Cuesta, pero de ahí pues éxitos al hospital también, que todo siga igual, el personal, todo, verdad Y los felicito por todo, y bendiciones, verdad Si deseas participar de nuestra promoción mensual del parto gratis, Ale y Vero nos cuentan cómo participar Lo único que tienes que hacer es enviarnos a través de nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33 Un mensaje de texto que incluya, nombre completo, edad, teléfono, semanas de embarazo, fecha probable de parto Y una fotografía de cuerpo completo que compruebe tu estado de embarazo No aplica embarazos de alto riesgo Recuerda, la promoción se realiza el último día hábil de cada mes Mucha suerte